hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 536 llevo un tiempo dándole muchas vueltas a la cabeza con esto de neobim y no solamente con neobim pero en particular con neobim quiero decir no solamente con neobim sino también extendiéndolo a otras herramientas que vienen siempre configuradas en mis dos files me refiero a los link window manager me refiero a aplicaciones como pueden ser himalaya como pueden ser kitty como pueden ser western en fin a todo ese tipo de aplicaciones y herramientas que puedes configurar de una manera relativamente sencilla en unos archivos de configuración planos en unos dos files y luego mantenerlos actualizados y digo que me centro sobre todo en neobim porque es el que digamos más dolores y quebraderos de cabeza me está trayendo últimamente no es que sean grandes dolores de cabeza no es que sean grandes quebraderos pero sí que me han hecho plantearme pues seriamente determinadas cuestiones que hasta el momento para mí eran completamente intocables eran como aquella piedra filosofal aquel punto aquel vértice sobre el que situamos todo bueno pues en este momento ese vértice está tambaleándose y por qué bueno pues esto te lo cuento ahora mismo porque vamos directos al turrón la llegada de neobim a mi ecosistema empezando primero por bim y luego por neobim supuso un cambio radical en todo el funcionamiento que yo llevaba establecido hasta el momento y subió y supuso un cambio completamente radical porque me permitió personalizarlo todo configurarlo todo me permitió en un solo entorno de trabajo en un solo id en un en neobim programar en php en javascript en rast en python programar en cualquier lenguaje de programación y tener todas las herramientas necesarias para poder funcionar con cualquiera de ellas pero no solamente esto también me permitió o me ha permitido pues configurar todos los atajos de teclado configurar ventanas configurar paneles configurar terminales es decir tenerlo todo perfectamente configurado y personalizado exactamente a mis gustos y necesidades por supuesto que no me he quedado ahí también he configurado colores temas he configurado movimientos lo he configurado todo y claro tener una herramienta perfectamente configurada tener una herramienta que conoces al pie de la letra o al dedillo mejor dicho una herramienta que sabes exactamente cómo funciona es algo realmente maravilloso porque te permite llegar a unos grados de productividad brutales esto mismo lo puedes aplicar a cualquier otra cosa quiero decir no es única y exclusivamente que se ciña neobim sino imagínate que que estás utilizando que utilizas tu visual studio code o que utilizas pie chart o que utilizas cualquier otra idea y los conoces al dedillo conoces todos sus atajos de teclado has personalizado determinadas herramientas has instalado complementos has instalado colores temas lo tienes todo perfectamente configurado a tu uso y funcionamiento en estas circunstancias coincidirás conmigo que eres realmente productivo eres maravillosamente productivo eres el productivo de la leche y esto pasa como te digo ya sea que estés utilizando neobim ya sea que estés utilizando pie chart visual studio code ya sea que estés utilizando lo que quieras lo importante es conocer las herramientas y personalizarlas a tu gusto para mí neobim tiene algunas ventajas respecto a los otros entornos de desarrollo y tiene algunas ventajas básicamente porque le he dedicado mucho tiempo a neobim y no tanto a otras como pueden ser visual studio code o como puede ser pie chart simplemente eso y luego otras que por ejemplo visual studio code digo perdón neobim consume pues vamos es un mecherín con lo cual tiene las grandes ventajas de otros entornos de trabajo pero con el adiciente de que consume muy poco todo eso está muy bien pero hay algo detrás de todo esto y ya te habrás imaginado que no está tan claro porque todas estas personalizaciones toda esta inversión de tiempo para conseguir tener un entorno de trabajo perfectamente personalizado tener unos atajos de teclado que se adaptan perfectamente a tus necesidades incluso a tu teclado tener todo esto conlleva tiempo y en y en algunos casos conlleva mucho tiempo en estas últimas semanas lo que me he dado cuenta es que he empezado a invertir demasiado tiempo en configurar en configurar y personalizar neobim y no tanto en programar o preparar vídeos o preparar lo que tenga que preparar quiero decir que le he estado dedicando algo más de tiempo a mi entorno de trabajo que a mi trabajo y eso evidentemente como puedes imaginarte ha roto completamente mis esquemas partiendo de todo lo que te acabo de contar hasta el momento todas las ventajas que conlleva utilizar herramientas como puede ser neobim o las que te acabo de decir pie chart y visual studio code en el momento que las conoces pues se vienen abajo en el momento que le tienes que dedicar más tiempo a tu entorno de trabajo que a tu trabajo y por qué bueno son varias las razones que me llevan a pensar como te diría yo a ver que neobim me está cogiendo más tiempo del que yo esperaba la primera de las razones es las actualizaciones de neobim neobim se actualiza constantemente el ritmo de actualizaciones es brutal brutal y claro como te puedes hacer una idea esto es fantástico hay quien en twitter en mastodon única y exclusivamente pone cada vez que se actualiza su sistema operativo cada vez que se utiliza su gestor de ventanas cada vez que se utiliza bueno pues si yo tuviera que poner cada vez que se utiliza neobim esto sería abrumador y claro cada nueva versión de neobim lleva cargada de nuevas actualizaciones de nuevas mejoras de nuevos usos de nuevos funcionamientos y esto es fantástico y de la misma manera que se actualiza neobim también y un poco empujado por ese avance imparable de neobim también vienen los avances imparables de todos los complementos que has instalado que es lo que sucede pues que si eres una persona ústera y no te planteas mucho las cosas pues a lo mejor has instalado cuatro o cinco o diez plugins pero conforme va pasando el tiempo instalas otro luego otro luego estos coloritos que bien quedan luego esta otra cosita que bien queda y cuando te quieres dar cuenta pues entre los plugins que has instalado tú directamente y las dependencias pues tienes como 70 y claro aquí empiezan los problemas ya te puedes hacer una idea que si prácticamente todos los meses tenemos o cada dos meses o cada cierto tiempo tenemos una actualización de neobim es muy probable que si tienes 70 complementos pues alguno bueno deja de funcionar deja de funcionar por aquello de la retrocompatibilidad que puede ser o bien directamente por neobim o directamente por el complemento primer problema tienes que estar averiguando en el caso de que haya dejado de funcionar neobim porque ha dejado de funcionar qué es lo que que incompatibilidad tienes esta es una luego la siguiente que es algo que me he encontrado también últimamente es que de repente un complemento que funcionaba que era una maravilla que te ponía los buffer que tenías abiertos con su con en cómo se llama en con botones con redondeados al final pues por algún tipo de misterio ha dejado de verse no solamente eso que cuando consigues que se vea ahora ya esos redondeos que aparecían ya no aparecen qué es lo que ha pasado pues bueno básicamente que el desarrollador ha añadido alguna que otra característica y bueno pues ha dejado un poquito de esos ladios lo que es la retrocompatibilidad o ha añadido una característica que es importante y no ha podido mantener esa retrocompatibilidad y esto es un problema esto es un problema porque empiezas a invertir un tiempo que ya siguiente siguiente problema los complementos no te puedes hacer una idea la cantidad ingente de complementos que hay para neobim brutal eso es una cosa exagerada hay complementos para hacer cualquier cosa todo lo que te puedas imaginar hay un complemento y si no hay te lo puedes programar tú y esto bueno esto tiene más peligro que un caramelo en la puerta de un colegio ya te lo puedes imaginar esto es realmente peligrosísimo y no tanto peligroso porque siempre hay un plugin para lo que tú necesitas sino por el tiempo que vas a invertir en probar plugins para hacer cosas cosas que necesitas como cosas que no necesitas así como estás oyendo puedes estar probando plugins para conseguir que el desplazamiento del cursor a lo largo de la pantalla sea en una manera más suave o que haga degradados cosas como esa ya básicamente eso es lo que he estado perdiendo los últimos días en hacer ese tipo de tonterías que realmente aportar lo que se dice aportar a mi productividad aporta cero pero es lo que tiene el brilli brilli que te despista igual que eso pues determinados complementos que te añaden características que bueno pues que a lo mejor hoy te hacen falta pero mañana no es un peligro es un único y exclusivamente centrado en neo beam pero lo puedes hacer extensivo a cualquier otro ámbito lo mismo sucedería exactamente igual con visual studio code o con paycha si lo personalizas hasta tal punto en el que los complementos desarrollados tienen una interferencia directa con las versiones de visual studio code o de paycha te puedes encontrar en un momento determinado exactamente las mismas circunstancias que me encuentro hoy yo es decir con que pasas un tiempo precioso arreglando plugins que han dejado de funcionar o sea quiere decir arreglando la configuración de determinados plugin que han dejado de funcionar por el simple hecho de la retrocompatibilidad por el simple hecho de que hay una nueva versión del sistema operativo de o del gestor de ventanas o del paycha o de visual studio code o de lo que quieras con lo cual la personalización lleva directamente asociada un incremento de productividad siempre y cuando no te despistes siempre y cuando esa personalización esté bien entendida y no estés jugueteando con complementos que realmente no te aportan nada simplemente instala lo que necesites y lo que no no lo instales porque lo único que te va a llevar es a perder el tiempo y esto es algo realmente odioso o por lo menos es algo realmente odioso para mí así que claro en esta situación tú estarás preguntando a muchacho te vas a dejar neovim y te vas a ir definitivamente a paychar pues no 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 ese es el objetivo del podcast el objetivo de este podcast o el objetivo de todo esto de esta reflexión no es tanto abandonar neovim como replantearme qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que estoy haciendo mal en el sentido de que no puedo dedicar más tiempo a personalizar y configurar neovim paychar visual studio code el entorno de escritorio en mi terminal no puedo invertir más tiempo en hacer eso que en programar o escribir porque a mí lo que realmente me gusta es programar y escribir y no tanto pues estar personalizando cosas que al final del día no me aportan nada así que bueno pues hay algunas cosas que he estado preguntando he estado pensando cómo puede ser pues lo primero es concentrarme en el hacer y no en el entorno me explico quiero decir concentrarme en qué es lo que quiero hacer concentrarme en programar y no en el entorno que estoy utilizando para programar que sí que es muy bonito tener un scroll que se va moviendo a lo largo de la pantalla para que veías todo eso es muy bonito pero realmente productivo no es entonces es céntrate en lo que tienes que hacer y olvídate de lo demás lo siguiente olvidarme de las probaturas evidentemente olvidarme de todos esos plugins que me prometen todo una serie de efectos maravillosos pero que realmente pues no me aportan gran cosa esto no quita con que vaya a publicar dos vídeos en los que te voy a mostrar exactamente cómo funcionan estos plugins pero no por nada sino porque simplemente me parecen realmente atractivos ingeniosos y que se me puede sacar partido para otra cosa pero desde luego para la productividad no y luego y lo tercero y creo que lo más importante es programar programar y programar bueno o escribir 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 depende en la faceta en que la que me encuentre conclusión pues bueno si esperabas que te fuera a decir que me iba de neobim que abandonaba neobim para irme a paichar no desde luego que no porque actualmente me encuentro súper cómodo en paichar lo te digo en neobim perdón lo tengo tan absolutamente personalizado que me da muchísima pereza cambiar pero lo que es cierto es que todo esto todo esto de los dos files todas estas maravillas que te vengo contando yo siempre están bien es muy interesante pero ojo con no centrarte más en el entorno que en el trabajo porque te puede pasar lo que a mí que a lo mejor te pases todo una tarde configurando una un complemento para cualquiera de estas herramientas y no haciendo exactamente lo que querías hacer no escribiendo no programando así que es una reflexión que dejo aquí y que cada uno la tome como la tenga que tomar y nada más espero que te haya gustado este podcast espero que te haya gustado esta reflexión o por lo menos que mi experiencia o la experiencia que he tenido en estos últimos días sobre todo pues te sirva para ver un poco pues otros aspectos y nada más espero que te haya gustado este episodio del podcast espero que lo hayas disfrutado tanto como he disfrutado yo si puedes un post en x que ahora está es lo que pega o un post en mastodon o en donde tú quieras me viene fantástico para dar a conocer este proyecto recordarte que esta semana o en estos próximos días publicaré algún vídeo relativo a tanto a traffic para contarte pues cómo instalar por ejemplo portainer en traffic te contaré también o continuaré con las historias de un pitónico en particular con la del broker bot para explicarte exactamente cómo va y luego la siguiente que es memento bot que es un bot para recordarte cosas y qué más cosas por ahora yo creo que por aquí ya contado bastantes cosas alguna que otra más te contaré pero esto será más adelante y nada más recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales puedes unirte a la red de podcast de sospechosos habituales en su telegram en win tablet punto info y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con neobin mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego un saludo y